Iba solo de pasada por la ciudad, por la ciudad No pensaba yo en más nada que en pasar por la ciudad De repente me encontré cruzando entre la multitud Cuando justamente me decía adiós la juventud Me encontré con su mirada en medio de mi caminar Iba yo de retirada y no lo quise ni mirar Se me acercó, me preguntó ¿Quién eres tú? Que no lo sé Que sonreí Le dije adiós Y como el viento susurré Mi nombre es Muchacha Triste Mi apellido es La Nostalgia Mis amigos son las nubes, las estrellas y la luna Y me acuesto con el mar Tengo la mirada blanca Mis horas están contadas Tengo un hijo de la nada Que nació aquella mañana cuando comencé a cantar Que nació aquella mañana cuando comencé a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me di cuenta que me amaba por su forma de mirar Ya no me importaba nada, me tenía que marchar Se me acercó, me preguntó ¿Quién eres tú? Que no lo sé Le sonreí Le dije adiós Y como el viento susurré Mi nombre es Muchacha Triste Mi apellido es La Nostalgia Mis amigos son las nubes, las estrellas y la luna Y me acuesto con el mar Tengo la mirada blanca Mis horas están contadas Tengo un hijo de la nada Que nació aquella mañana cuando comencé a cantar Que nació aquella mañana cuando comencé a cantar ¡Suscríbete al canal! Muchacha triste Muchachá triste Muchacha triste Gracias por ver el video